esto es podcast de andar por casa de aedas homes bienvenidos a podcast a el podcast de aedas homes hoy nos acompaña joaquín reyes no creo que sea necesario mucha presentación porque se trata de un grande de nuestro país pero por si hay algún despistadillo por ahí joaquín es actor cómico y entre otras muchísimas cosas está la de crear personajes que se han hecho muy conocidos hoy la verdad joaquín queremos encontrarnos al personaje de joaquín más casero bienvenido a podcasa qué tal cómo estáis amigos muy bien muy contento de tenerte con nosotros es verdad que soy muy casero también mira te digo que eso es a ese requisito lo cumplo tengo que salir mucho de casa por mi profesión porque pues no es raro el fin de semana que actuó por ahí pero pero me gusta mucho estar en casica desde siempre he sido muy casero pues nos gusta mucho que nos cuente esto porque es verdad que como he mencionado anteriormente conocemos muchas facetas tuyas pero yo creo que la de estar por casa es la menos conocida bueno sí claro es es que bueno da la sensación de la gente que tenemos tenemos un trabajo público que pues que se nos conoce no pero claro se conoce nuestra faceta profesional y está bien aquí así sea pero luego tenemos nuestros gustitos nuestras aficiones en mi caso muy normales también te digo porque no es que sea así un bohemio sabes pero pero sí vamos a hablar de mi faceta más íntima venga pues vamos allá vives en casa propia de alquiler vivo heredada pero no 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 desgraciadamente no soy un rentista vivo en casa propia ganada con muchas carcajadas y bueno así es una casa muy cómoda muy luminosa que bueno pues también fue una oportunidad en un momento dado sabes como sabéis pues hay la gente a veces tiene prisa por vender y en este caso eran unos hijos hijos que era la casa de sus padres ya mayores quiero decir y ya no vivían en madrid y bueno pues no ya no la necesitaban y querían por repartirse y bueno yo creo que fue una buena gente la verdad aprovechaste la oportunidad entonces sí bueno es que está al final puedes comprar una casa que ojalá fuera más fácil ojalá todo el mundo tuviera acceso a una casa digna pero hay que mirar mucho hay que mirar mucho 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 hasta encontrar la que la que más encaja a lo que tú a lo que tú pretendes y es verdad que todos esos ejemplos que decís hace una lista hace una lista de las cosas que quieres que tenga tu casa y luego de más de mayor importancia a menos y luego sabes que nunca vas a tenerlo todo porque es imposible o muy difícil mejor dicho pero así pues más o menos pues ya guías tu búsqueda y luego pues eso que hay que mirar un montón y dentro de tu lista esa que dices que qué haces de lo que buscando una casa que cuáles eran tus puntos principales bueno pues que fuera que fuera luminosa que fuera espaciosa es que también son cosas también muy claro que todo el mundo vaya un pijo claro yo también no quiero si casa interior pequeña no vaya que no bueno basate en cosas reales en puntos reales que diga pero sí sí pero bueno pero son cosas que todo el mundo claro pero que era también que eran importantes no que estuviera bien situada y básicamente bueno así en términos generales eso es lo que porque bueno pues ya en madrid hay casas que cuando vienes de estudiante o vienes alquilar una casa yo he visto casas que alquilaban que decían dos habitaciones y una era un armario empotrado un armario empotrado o sea de verdad que cuando abrigo está en la habitación sí es pequeña era una casa de verdad que no tenía una habitación que no tenía ventanas y que la habían hecho ahí era una especie de como un sitio para los abrigos un caballero pero pero bueno que fuera espacios era era importante sí y vives solo acompañado no porque no me me reproduje y tengo pareja y dos hijos y la verdad que estamos aquí muy bien porque cada uno tiene su huequecillo mi hija por ejemplo ella pues esparce su estela por toda la casa ella trabaja en tres meses tres o cuatro meses la cocina salón que me parecen pocas me parecen entonces tiene todo repartido pero bueno ya se organiza y le va bien pero sí sí y la verdad es que bueno pues era importante eso que cada uno tuviera su sitio y tu rincón favorito de la casa el que más te representa el que más te sientas cómodo tengo un despachito donde tengo mis cosillas y libros y donde una mesa grande que era lo que me apetecía también para poder trabajar y dibujar y en el despachete donde a veces tiene una puerta corredera la cierro y aquí aquí me quedo tan re bien pero y la terraza hay una terraza que la verdad es que muy luminosa y la terraza también da mucho gusto cuando ya empiezas a hacer bueno pues pues salirte ahí y estar ahí tumbado la tienes preparada para poder hacer vida y tiene ahí un sofacito y por ejemplo cuando estuvimos en la cuarentena pues era el espacio donde más estaba en la terraza porque era la sensación de estar en el exterior y así me conformaba bueno no es poco poco no me encantaba porque en la cuarentena la gente que estaba bronceada eran los que tenían terraza los que los blancos como el papel era lo que estamos en la muerte de casas sin terraza fue duro para muchas personas porque pues viven en casas pequeñas fue duro fue duro para para las circunstancias pues no eran igual para todos y pero sí sí si tenías una tarrafilla joder eso te daba la vida desde luego la gente que vivía a lo mejor en una casa que era un patio interior pues lo pasó regular seguro y en tu despacho joaquín tienes algo algún objeto o alguna cosa que le tenga especial cariño tengo muchísimas cosas porque acumula una barbaridad pues tengo sí por ejemplo tengo un título de mi bisabuelo era médico y y ayudó en una en un brote de cólera en madrid y le dieron un título por 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 haber bueno pues haber ayudado en ese brote de cólera y y es no es mi bisabuelo perdón es mi tatarabuelo es un título de mi tatarabuelo cuando era médico y cuando pues ayudó en ese brote de cólera en el distrito centro de madrid lo tengo ahí colgado que fíjate mi tatarabuelo tatarabuelo médico y yo cómico o sea su tataranieto cómico bueno ni mejor ni peor otra cosa no bueno la evolución de las profesiones bueno sí a lo mejor ante un brote de cólera poco podría hacer pero bueno pero pero a lo mejor quien sabe la risoterapia ahora dicen que una cosa que funciona fenomenal no para para motivar levantar el ánimo y todas esas cosas sí 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 hombre la verdad es que tener bueno la vida pues como la vida tiene en momentos buenos momentos malos momentos muy malos tiene momentos de todo si eres capaz de esto es fácil de decir pero bueno yo comprendo que las situaciones pues por supuesto que influyen pero si eres capaz de tener desde reírte o de tener por lo menos una actitud positiva pues eso ayuda muchísimo desde luego a mí en los momentos de situaciones de pérdida o de duelo pues siempre recurrido al humor para sobrellevarla una muy buena forma es que sí pues mira para para que no de caiga ahí el ánimo nuestro en la entrevista por supuesto que no tienes que nos hemos puesto muy melancólicos tiene alguna anécdota graciosa simpática divertida original que te haya pasado en algún rincón de tu casa mira en esta bueno en la anterior casa estamos en el alquiler pues oía por el extractor o ya los vecinos entonces muchas veces prefería estar el extractor y por qué no más interesante que lo que podían poner en la tele y entonces sí 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 pero mal que has dicho que lo que podían poner en la tele porque por un momento pensaba que iba a decir que lo que estaba viviendo yo en mi casa no bueno no no en mi casa la gente que mi familia o sea mis hijos son muy graciosos mi mujer también o sea que no nos aburrimos pero pero los oía y era como era como una especie de radionovela por por el extractor de humo y cuando estaba también en el por las mañanas en el váter oía a la vecina del cuarto que tenía una unas hijas pequeñas bueno y tiene y tenía la mecha muy corta la madre ya sabemos lo que es la carga mental verdad para la mujer entonces les estaba pasaba de de la alegría al cabreo en nada a lo mejor estaba poniendo los calcetines a la chiquilla y yo la oía que decía un calcetín otro que te quieres estar quieta y eso todas las mañanas había había algún había un plátano toda la mañana había un plátano en esa casa con las chiquillas y la madre y oye pero al final qué difícil es concentrarse en el váter teniendo de la jauría que tenía ahí encima de tu casa si yo estaba deseando estaba deseando porque era era parte de o sea ya me me llegué a a enganchar a esas conversaciones y esas vivencias pero sí esto era tal cual las casas no son como las de antes verdad los paredes y eso antes contaban grandes historias pero pero sí sí eso eso me me gustaba mucho esas pequeñas esas pequeñas historietas bueno pues vamos a hablar de tu cocina que estaba hablando antes del extractor de humo cómo es tu cocina pues es una cocina mira la verdad que es una cocina hermosa y es una cocina donde podemos comer y cenar sobre todo el cenar que es la es el momento en el que estamos todos porque por nuestros horarios pues cada uno come su a su a una hora distinta y tal entonces en la cena si cenamos todos juntos no hay tele de la cocina entonces aprovechamos para para hablar del día de la y bromear y de todo hay pero si es una cocina es una cocina hermosa y era muy cocinilla o alimenta y más bien de comida no 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 cocinamos cocinamos en casa lo diseñamos el menú la semana y cuando estoy en casa cocido si cocinas tú sí 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 algunos de los platos pues mira el plato de cucharas potajes los que quieras voy a gitar arroz con habichuelas yo que ser arroz y lentejas lentejas legumbres todas las que quieras de yo que ser risotto el risotto me sale muy bien también muchas cosas y algunas las hago con la termomix que eso está un chimpancé puede cocinar y tienes garantía de éxito ya tienes que ser muy zote para que no te salga del plato bien con la termomix pero es maravilla me gusta cocinar sí cuál es tu plato estrella uno quédate con uno el risotto el risotto causa sensación el risotto es un plato que vamos en mi casa triunfa y luego te ayudan en las tareas de limpieza de los platos y todo eso o tira de lavavajillas y bueno hay lavavajillas pero a mí me gusta mucho fregar me encanta fregar es como mindfulness me gusta mucho las superficies lisas y las superficies lisas que no son porosas por ejemplo las ollas o las bandejas del horno me encanta fregarlas porque me encanta cómo se quedan luego de lisas y de brillantes entonces me gusta mucho fregar pero bueno nos repartimos con las tareas en esto todos hacemos todos hacemos cosas y si abro la nevera tú en la nevera de tu cocina que es lo que nunca falla que haya que hay siempre pues cerveza y desde luego bastante la cuarentena de industriales bueno cantidades importantes y en la cuarentena por ejemplo momento que dije aquí falta cerveza entonces mi mujer hizo un pedido con muy buen criterio porque viendo que la cosa se alargaba y creo que pedimos unas trescientas llegaron tres palés de cerveza tres palés que cuando llegó el ese esa persona que trajo las cervezas que para mí fue un héroe dijo dijo tres palés y claro tres palés cuando llegaron a la cocina o sea parecíamos reponedores de supermercado poniendo las cervezas es que o sea toda la despensa prácticamente se quedó exclusivamente para la cerveza o sea que había un par de latas y si es una cosa cuando terminaba la cuarentena no te creas que quedaban muchas así pasé un poco pero bueno no hay también mucha verdura mucha fruta bueno pues un poco de todo y eres mucho de invitar a amigos a que vayan muchas muchas muchos muchos productos asiáticos porque mi mujer es una gran 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 admiradora gran fans de la comunidad asiática y ha descubierto un supermercado de ahí de todo entonces todo tipo de salsas fideos de todo incluso los aperitivos también son asiáticos entonces somos muy cosmopolitas que aperitivos ponéis por ejemplo asiático pues es que son yo que sé que son pues a lo mejor unas bolicas verdes que luego pica una barbaridad de wasabi pues cacahuetes con wasabi tienen hasta kitkat de té matcha en mi casa es una locura o sea que entre la cerveza y los aperitivos exóticos y a tu casa la leche si es un es como un gastrobar sí y luego hay cosas más convencionales hay gildas por ejemplo que sabemos que las gildas son muy buenas y son afrodisíacas y también hay o sea también hay importante también si las gildas son afrodisíacas eso pues si hay alguien que no lo sabía que las compre no una gilda y luego y luego entregarte a la pasión una cervecita una gilda y ya tienes la tarde echa y lo tienes hecho ya y si si hay de todo el aperitivo nos gusta mucho en mi casa y es pero no me has contado si invitan mucho amigo o no sí bueno sí claro que por aquí pasa gente pasa gente intentamos ser buenos aflicciones pero sí sí de hecho hay veces que a lo mejor quedamos a comer y luego pues la sobremesa venimos a casa si se ajusta nos gusta de recibir a gente a gente muy bien bueno pues vamos para tu habitación ahora que estamos hablando de gilda cerveza y ala y ahora qué pasa cómo es tu habitación comida pues es un dormitorio bueno hay también lo más característico es que el cabecero de la cama está encuadrado por una estantería y hay libros también ahí entonces si no si no coges el sueño pues levantas así el brazo y coges un libro y puedes leer algo y así te quedas sopistando pero bueno tiene también tiene bastantes armarios pero a lo mejor de los cuatro marios pues tres son míos o sea tres son míos tres en los tres de los cuatro y ropa mía o sea que eres muy de comprarte ropita y cositas así sí me gusta que lo hayas hecho en diminutivo sí ropita pero sí sí me gusta muchísimo me gusta mucho la ropa no nos voy a engañar me gusta mucho la ropa sí pero y bueno luego hay una cosa muy bonita que es un galán de noche que eso me gusta me encanta los galanes de noche me encanta entonces se ha perdido la costumbre un poco de eso es me encanta el galán de noche además es un galán muy bonito antiguo digamos a lo mejor de los años 30 algo así pero compró mi cuñada de amigo invisible mi cuñada que es una persona maravillosa cuñada Ana saludo para Ana y entonces pues tengo mi galán de noche que ahí cuelgo mi americana y tal y es fenomenal el galán de noche es una cosa que me encanta me gusta me gusta una costumbre muy chula antigua que se ha perdido y que la verdad que le da un puntazo a la habitación sí y poner tus cositas ahí bien arreglada sí luego y luego hay una también un escritorio que es uno de los que ocupa también mi hija cuando quiere y bien un dormitorio chulo y con toda la ropa que dices que te compras tiene los armarios bien recogido o no ordenadito bueno intento soy ordenado o sea me he vuelto ordenado porque a pequeño era muy 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 desastre pero sí me he vuelto ordenado los tengo más o menos sí los tengo más o menos ordenados sí 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 y que encontramos en tu mesita de noche por libros por libros libros a lo mejor ahí hay 20 libros ahí en la mesita de noche y digo estos son los que me voy a leer no voy a coger otros pero luego siempre voy a otros en fin libros libros y y y qué más te digo sí cosas confesables no no es que no no es que no no es que es eso lo que hay es que te he visto como a ver qué le digo no 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 iba a ser una broma pero no no libros libros a mí la broma si quieres no 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 pero que libros y luego periódicos algunos periódicos los tengo metidos ahí también en fin un poco mal de diógenes que por cierto no sé por qué le llamamos a ese síndrome síndrome diógeno cuando diógenes vivía sin nada era uno de los fundadores de la escuela de los cínicos y vivía sin nada no sé por qué le llamamos síndrome diógenes a caprar cosas es injusto para esa figura si le estamos dando una mala fama que no le pertenece claro si él vivía en un tonel sin nada sólo tenía un farol y ya está tenemos que averiguar por qué utilizamos eso yo no lo sé yo tampoco ¿y cuánta hora duermes? porque para tener esa actividad que te escucho que tienes que se te ve medio hiperactivo bueno duermo me acuesto prontísimo ¿a qué hora? nueve y media ¡qué temprano! sí me acuesto a las nueve y media y súper bien entonces nueve y media a diez estoy en la cama entonces pues leo un poquito y ya me sobo y luego me levanto por las mañanas y por las mañanas soy pues como una especie de pues como un camarero porque voy haciendo los desayunos hago el desayuno puede ser lo que sé un sándwich mixto, una tortillita al gusto ¡Maravilla! sí, sí, sí hago los almuerzos, los bocadillos, todo eso por la mañana me dedico a eso ¿y a qué hora te levantas por la mañana? a las siete bueno, duermes tú buenas horas como un rey te levantas, ¿eh? claro, un café y ya empiezo a ya a preparar los desayunos de la peñita que hay aquí no tendrán quejas tu familia contigo, ¿no? bueno pues aún aún no aún aún me ponen alguna peguica no, no, estamos bien estamos bien avenidos a ver, nos gusta mucho quejarnos, eso es así siempre que podamos conseguir algo más pues siempre queremos más pero es una maravilla claro, no, bien, bien, bien no, estamos además aquí hay buen ambiente ¿y qué te iba a decir? si te acuestas tan temprano ¿a qué hora cenas? ¿a qué hora cenas? o sea, a las ocho y media ocho y media, nueve ya estamos cenando y nada, pues eso y a las nueve y media es que de hecho de hecho ¿qué te digo? yo me acuesto antes que mis hijos sin duda o sea, yo me acuesto y mis hijos siguen con su vida ¿sabes? lo que te digo sí, te entiendo y entonces sobre todo sobre todo mi hija mi hija mi hija se acuesta siempre bueno ella es que luego cena y entonces se activa otra vez tiene otra vida sí es como que hay dos tipos ¿no? es uno la hay como esto la lechuza o bueno según los pájaros pues hay gente que que tiene un ciclo como más nocturno y por la noche se activa más y hay gente que es por el día ahora no me acuerdo una era la lechuza y la otra no me acuerdo no lo sé cuánto estamos aprendiendo contigo fíjate cuidado la de cosas que nos estás regalando hoy ¿y dónde hacéis vida? ¿en qué habitación? ¿en el salón? ¿hacéis vida a toda la familia? pues ¿dónde hacemos vida? la vida se va esturreando por toda la casa pero es cíclica ¿no? sí el salón hombre el salón sí el salón por ejemplo la play pues queríamos que estuviera en el salón y y no es una de las habitaciones porque así pues también somos conscientes del tiempo que están con el con la play ¿no? entonces sí nos gusta hacer vida en el salón la cocina sobre todo las cocinas es que son muy guay las cocinas ya sabemos que en la fiesta la gente siempre termina en las cocinas y y en la cocina también hacemos mucha vida y por ejemplo un domingo de peli manta ¿sois de ver tele? ¿de poneros serie? ¿de poneros una peli? sí claro vamos a ver todo algo juntos para verlo para decidir lo que vamos a ver hay ahí muchas discusiones hay mucho debate esta película o esta no sé cuántos y esta sí esta no muchas veces quieren ver una que ya han visto sobre todo cuando eran más pequeños porque esta pues ya la he visto vamos a verla otra vez y y sí pero ahora estamos viendo una serie o sea ahora por ejemplo Locan Key que es una serie de televisión basada en un relato de Stephen King esa la estamos viendo ahora y lo que pasa es que luego hay gente que quiere ver más capítulos y otros que solo queremos ver uno entonces que os quedáis ahí un poco cojos ¿no? no podemos ver más por favor pero no como tenemos que ir todos a la limón pues tenemos que no se puede uno descolgar viendo más porque entonces ya se nos descabarga la serie hombre y además que lo que mola es estar comentando debatiendo cosas ¿no? claro y ahí en el sofá estamos ahí en el salón estamos tan rellentos ahí con la mantita y tu baño y ya termino porque ya creo que estoy pasando por todas las habitaciones iba a pasar solo por una en el baño hay una foto voy a hacer la turma entera en el baño en mi baño hay una foto de Ronald Reagan y de Chita ¿qué me dices? bueno Chita que Chita era el personaje porque en realidad era mono era un mono macho se llamaba Jitz un mono muy longevo bastante con muchas inquietudes pintaba se fumaba su purito y bebía un poco de whisky era un mono que tuvo una vida muy buena ¿y con qué la has puesto en el baño? porque porque el baño también es un sitio donde uno está bastante rato es inspirador ¿no? es inspirador y ver a Ronald Reagan y al chimpancé Jitz es muy bonito y y lo tengo ahí en el baño y el baño pues pues un baño un baño muy coqueto la la le pusimos a a los que rodea el baño a la encimera del baño digamos lo hicimos dorado con microcemento dorado que es muy bonito ¿no es que original? sí fue una cosa que igual nos podía haber salido mal pero que salió bien un baño con mucha personalidad pues bueno sí no está mal la verdad ¿y qué tienes plan? un baño para entrar a vivir para entrar a vivir vamos está mejor que mi casa tu baño te lo he descrito también con que te lo he descrito también así de una manera muy sugerente hombre la imaginación mira volando claro claro ¿y tienes plato de ducha o bañera? pues es un plato de ducha plato de ducha ¿y te tiráis ahora en el baño o te recreas allí mucho o no? sí en el baño claro me hace calo me afeito canto ¿qué canta? ¿qué canta? pues canto canto muchísimas cosas muchos géneros motetes por ejemplo el otro día estaba cantando una cantiga de Alfonso X el Sabio en el baño que tiene muy buena acústica como sabemos los baños suelen tener muy buena acústica de hecho el cantante Sil grabó un disco entero en el baño sí, porque dicen que como genera ese eco así medio claro, sí, sí por lo visto sí, sí dicen que tiene muy buena acústica en los baños es que en los baños pasamos mucho tiempo hay que estar cómodos los baños también son otra parte de la casa que tiene historia claro y además tenemos conversaciones telefónicas tú tienes escuchado a vecinos conversaciones telefónicas inspirándote en tus cuadros es como es como si fuera una centradita prácticamente sí me encantaría que alguna vez de los que hablamos así haciendo cosas un poco estrambóticas la gente nos viera pudiera ver dónde estamos y que de repente estamos sentados en el váter o estamos yo qué sé sí, claro cuántas reuniones telemáticas con el vídeo sin vídeo estaban siendo desarrolladas en el trono de alguien sin duda y a algunos y a algunos se les vio no te lo pierdas hombre, ahora salen muchas cosas uno de repente puso sin darse cuenta el vídeo y ahí estaba en fin bueno vamos a acabar con las preguntas chorras te voy a hacer unas cuantas preguntitas rápidas de contestación rápida venga vamos y quitamos esta maravilla de entrevista muy bien cuéntame qué es lo último que te has comprado lo último que me he comprado es una miniatura un óleo que es una miniatura que es un macho cabrío de un amigo que hace miniaturas Jorge Diezma y me he comprado un cuadrito pequeño que es una miniatura y también he apadrinado una cabra ¿apadrinado una cabra? sí, he apadrinado una cabra una cabra que la iban a sacrificar y una gente maravillosa de un santuario la apadrinó y ahora la cabra es feliz por lo visto es simpaticísima y muy habladora cuando coge confianza o sea que se parece un poco a ti pues sí yo creo que hay un paradigma ¿y qué nombre le has puesto? venía con nombre se llama Cheryl Cheryl la cabra Cheryl qué maravilla muy guapa muy guapa la cabra por muy buena iniciativa ¿cómo vas vestido cuando estás en casa? con traje y corbata normalmente o sea aunque no vayas a ir o vayas a hacer vida de jubilado me he visto con traje o con americana siempre la cuarentena por ejemplo me vestía siempre me vestía de arriba abajo es un pinje sí, sí, sí hombre la gente no te ve yo ahora mismo te estoy viendo y qué es lo primero que te he dicho que qué guapañado venía que cuida como iba sí sí porque como soy pura forma no puedo descuidarme es lo último que hace cuando te metes en la cama algún ritual alguna rutina que tenga mira me da mucha raya porque solemos estar mirando ahí el móvil antes de acostarnos y el rollo por ver el Instagram que cago aquí viendo a este muchacho el otro día por lo último que vi fue un muchacho entusiasmado en su día de boda que saltó y se pegó con el marco la puerta en la almendra pero no pero no te creas que se resintió el tío siguió creo que celebró la boda sin problema pero bueno siguió volante como pudo Leo o sea antes de acostarme Leo Leo las cuantas páginas de algo y ha hecho la persiana ¿y alguna manía al llegar a tu casa? pues ordenar lo que hay por el medio porque le gusta mucho dejar las cosas por el medio las mochilas las zapatillas las zapatillas las dejan al lado de la puerta llega un momento que no se puede abrir la puerta pues ordenar como una persona maniática ¿eres maniático? bueno hay gente que depende a quien le preguntes disparidad de opiniones ¿y no puedes vivir sin? sin amor ¿y sin cosas de casa? bueno antes hemos hecho referencia a la cerveza y no puedo vivir sin cerveza puede ser el pan líquido lo llevaban en el medievo o sea no por favor no frigolicemos con ese tema pues nosotros Joaquín ya no podemos vivir sin ti así que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad por casa a ti un besico un besazo chao